Estás buscando cómo ocultar tu lista de amigos de Facebook y no sabes, así que en este video te vamos a enseñar cómo ocultar la lista de amigos en Facebook y así tener privado lo que sería la lista de amigos en tu cuenta de Facebook. Entonces en este video te vamos a enseñar cómo ocultarlo paso a paso. Si no quieres que la lista de amigos esté opuesta a lo que sería en Facebook, ya que cualquier persona puede acceder a ver quiénes son tus amigos, entonces para ello vamos a ver cómo ocultarlo desde nuestra aplicación Facebook totalmente fácil y rápido. Cómo ocultar nuestra lista de amigos, para ello vamos a ingresar a lo que sería nuestra cuenta de Facebook. Una vez dentro de nuestra cuenta de Facebook, para ello seleccionamos las tres rayitas que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Una vez dentro de acá, para ello seleccionamos configuración y privacidad. Estando acá, para ello seleccionamos configuración nuevamente. Por último seleccionamos configuración del perfil, haces clic acá. Y en la parte de acá vamos a seleccionar privacidad. Y por último, en este listado que tenemos acá, para ello vamos a seleccionar lo que sería quién puede ver nuestra lista de amigos en Facebook. Para ello vamos a buscar, como estaría en esta parte, tenemos quién puede ver tu lista de amigos. Una vez que hemos encontrado esto, para ello vamos a entrar acá. Si lo tenemos configurado en público, ya que cualquier persona puede ver nuestra lista de amigos, sea de, como se puede decir, bueno acá dice público, cualquiera dentro y fuera de Facebook, puede ver nuestra lista de amigos en Facebook. Bueno, en esta ocasión, si queremos ocultar nuestra lista de amigos, para ello solamente vamos a dar clic en dice solo yo. Hacemos clic acá, y así estaríamos ocultando nuestra lista de amigos en Facebook, estaríamos lo que sería ocultando esto, y así puedes tener tu lista de amigos oculta en Facebook. Espero que este video les haya servido, no olviden suscribirse, comentarnos y dejar su like. Gracias. 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 Gracias.